3. Inquietud por la salud de Marta Riesco, las últimas novedades. Marta Riesco ha estado envuelta en un verdadero escándalo mediático. Hace un año recibía la noticia que cambiaría su vida por completo, pero la periodista no quiso quedarse callada. 4. Unicorn Content fue la productora encargada de su despido de «El programa de Ana Rosa», y, desde entonces, la situación ha estado en manos de la justicia. 5. Marta Riesco decidió confiar en los conocimientos de su abogado para poner la verdad sobre la mesa, pero el proceso está siendo más extenso de lo que esperaba. El pasado 25 de abril debía celebrarse finalmente el juicio pero, por tercera vez, fue suspendido. 6. En medio de un momento movilizador, Marta Riesco detectó fiebre en su cuerpo y la preocupación de sus seguidores no tardó en aparecer. 7. Después de algunos días inactiva en sus redes sociales por este motivo, la reportera finalmente actualizó su estado de salud. 8. Flipo de todos los mensajes que tengo preguntándome cómo estoy, comenzó diciendo Marta Riesco en su sitio oficial de Instagram y luego añadió, ya tengo voz. 9. Me queda un día más de reposo absoluto con todas las medicinas que me han dado, pero, esto va viento en popa. 9. Marta Riesco intenta no perder la vitalidad, pero no ha sido fácil los últimos días. 10. Con fiebre y un poco de bajón, no os puedo mentir ni quiero hacerlo, expresó tras la suspensión del juicio, pero valoró el acompañamiento de su entorno. Con los mimos de mami, papi, Tomasito y mis abogados, he ido fuerte y durante cinco horas ni he sentido ni padecido. 10. Con los mimos de 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 m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!